Hola, muy buenas, amigos de los canarios de los pájaros. Hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale?, para enseñaros cómo han ido a mis canarios, ¿vale? Vamos a ello. ¿Vale? Siempre con delicadeza, despacito, coge el solido para atrás, despacito, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Ahí estaría el primer pollo anillado. Vamos a poner el segundo. Se va ahí, se pone atrás, ¿veis? Lo dedico para atrás, se va girando, suavemente, una vez que ya está, ¿vale? Y ahí tendríamos el segundo anilládico. Y ahora vamos a poner el tercero. Y ahí estaría el tercero. Bueno, amigos, pues ya están, estos tres pichocitos de Gloucester anillaos. Bueno, espero que os haya gustado como han ido a los pájaros. Y nada, si os ha gustado me dais un like y suscribís a mi canal. Un saludo. Hasta siempre, amigos.